Hola que tal mi gente, bienvenidos a un nuevo video Después de una semana desaparecido Ya estoy por aquí de nuevo, para los que no lo sepáis La semana pasada me fui de viaje a Nueva York Y dejé muchos videos preparados Por eso incluso cuando salió la nueva temporada Seguía viendo videos de la antigua temporada en el canal Pues porque tuve que dejar videos preparados Y si no lo sabíais es básicamente porque ustedes No me siguen en Instagram, así que chicos Síganme, porque además ahora dentro de poco voy a hacer Otro viaje, mucho más curioso Y si me seguís por esa red social pues os enteraréis Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí de nuevo en el canal Hoy os traigo un minijuego en el modo creativo de Fortnite A este minigame lo he llamado el laberinto del campero Porque es un laberinto enorme Donde me enfrentaré contra otros 12 suscriptores Y es muy fácil campear porque en cada cuadrado Hay 4 puertas, 4 esquinas diferentes Así que lo que haremos será jugar 3 partidas En este laberinto contra 12 suscriptores En un directo que vamos a hacer ahora mismo Y vamos a ver quien de los 12 consigue matar más En este laberinto Así que lógicamente primero hay que crear este minijuego Las paredes, las puertas, todo Y luego ya pues nos pondremos a jugar Por lo cual hermanos, vamos allá Vale, voy a crear un laberinto Ya veréis, ya veréis, ya veréis Vamos, vamos, vamos Ahora estamos creando el cuadrado del laberinto Y con paciencia y saliva El elefante es el igual a la hormiga Así que nosotros vamos a continuar No quiero ningún desnivel Es lo más importante Y lo que no pido nunca Lo malo es que esto es mucho trabajo Porque ahora mismo hay que crear en cada cuadrado Una casa, ¿sabes? Lógicamente cada casa tiene que ir con una puerta Eso sí Y diréis, ¿por qué con una puerta? Peter, pues para poder pasar por cada lugar Y no saber que habrá en la siguiente puerta Perfecto, ¿por qué lo creas con metal? También buena pregunta Pues básicamente Para que la gente no pueda ver Que hay en la siguiente puerta Va a ser uno de los mejores minijuegos Que hagan mi vida, yo creo Vamos, 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 vamos Venga Dios mío, mirad Cómo está quedando esto Qué guapo Qué guapo, chaval Va a ser el laberinto más impresionante Que hayamos creado jamás El laberinto de la vida Lo, lo, lo Me flipa este minijuego Porque va a quedar muy divertido Sé que llevamos media hora aquí Pero bueno Ya casi, casi lo estamos acabando Dos mil años más tarde Madre de Dios Mirad cómo ha quedado esto Brutal Este laberinto Madre mía Pero ¿estás viendo esto? O sea, esto es una jodida locura Este es el laberinto más increíble E impresionante que he hecho en mi vida Por aquí entrará un jugador Ahí lo tenemos Vamos a poner aquí una placa De aparición Y de punto de control Un poquito más para adelante Perfecto Hay que crear otra puerta La crearemos aquí Aquí tenemos las entradas Dios santo Aquí tenemos cuatro Ahí tenemos tres Tres entradas Y ahí dos Doce equipos en total Son los que podrán participar En este minijuego Vaya completa locura Solo me falta colocar las armas Vale, ya está todo Ya he creado el minijuego Madre mía Hemos estado en media hora Tampoco hemos estado tanto tiempo Pero ya tendríamos este minijuego creado Ahora hay que ir a la práctica Y ver si funciona Y lo hemos creado perfectamente Así que Vamos allá Vamos a comprobarlo chicos Empezamos ya Madre mía Madre mía Madre mía Empezamos ya este minijuego Hay una persona en cada puerta Cuidado Madre mía Hay gente Hay mucha gente Se está matando ya La gente puede campear Están por aquí Están por aquí Están por aquí Vale, un tío eliminado Hay otro tío No Vale, otro tío eliminado Pero que pasa Se sigue matando Madre mía, madre mía chaval Madre mía chaval Están por aquí Están por aquí Estoy abriendo todas las puertas A ver si por abrir Pero donde están No Mierda tío No me lo creo Vamos a ver en 10 minutos Que le hace más bajas Hola, hola, hola Que tal Tengo un tío atrás Tengo un tío atrás creo Uy, 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 uy Uy, uy amigo Uy amigo Uy No, no Da la mala, da la mala Dios Uy, no No, 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 no Otra, madre mía Madre mía Madre mía El chaval La que acabo de hacer aquí Vale, otro tío muerto Perfecto Otro tío Ay, 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 ay 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 Ay, ay, ay La que estoy haciendo Ay, la que estoy haciendo Ay, la que estoy haciendo No, no Tres de vida 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 Que me he quedado sin munición Pero esto como puede ser posible No me lo creo Hola, que tal Muy buenas Vale Hola amigo Que tal Vale, eliminado Lo voy a matar Para que no tenga que esperar más Este sufrimiento Dios Me voy a meter más para el centro Tranquilamente Nos metemos por aquí Ay, 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 ay Estar atrás Dios Eliminado No 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 Otro tío eliminado Pero bueno, esta gente Pero no las puertas a Peter Calma, 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 calma Diecisiete bajas que llevo, tío Pero tengo que ser el primero O sea, tengo que estar apalizando a todo el mundo Vale, empezamos a movernos Está ahí, está ahí, está ahí Vale, eliminado Otro tío de afuera Black Un saludo No Uy, no, tío Me ha matado Ay, madre mía Peter, vi siete con diecinueve asesinatos Ha quedado el primero Entonces tenemos ahí a Kevin Gaitan Con diez bajas Y a Roger con once Bueno, Roger no está mal A ver quién queda primero en esta Empezamos Empieza la batalla En el laberinto de la vida Vale, a mi derecha Tengo un tío segurísimo Mira, lo estoy escuchando Hola, 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 amigos Hola, amigo, ¿qué tal? No Oh Vale, eliminado Para tu casa Tiene ese tío que hace ahí Pero bueno, por Dios Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Dios Madre mía, chaval, qué campiros Hola, ¿qué tal, amigos? Sorpresa Black Yo estoy aquí Oh Madre mía, chaval Roger Cuidado Vale, Black, otra Pero bueno, solo mato a Black ¿O qué pasa? Eh, eh, eh Eliminado Otra de Black Oh, no, no, no Otro tío eliminado Pero bueno Cuidado, cuidado Ay, que falla la bala Mierda, viene una por mí Viene una por mí Viene una por mí Viene una por mí Me cagado Tranquilo, vale Otro tío fuera Roger para tu casa Lo curioso es que te pierdes Con mucha facilidad En este laberinto, eh No es tan grande como parece A pesar de que desde arriba Parece gigantesco Pero meter aquí a 12 personas Es que estás viendo a gente Todo el rato Uh, está aquí, está aquí, está aquí Joder, chaval, Black Yo solo mato a ese chico, eh Ahí tiene respawn, creo Creo que es Black de nuevo ¿Podrá ser Black de nuevo? Es Black de nuevo Pero pobrecito Mira, me voy ya No quiero estar en su respawn Más tiempo ¡Ey! Vale Coco, el mejor para tu casa también Vámonos Están ya todas las puertas abiertas, eh Fíjate Y este videojuego está abierto De par en par O sea, no importa que no haya sido abierta Por alguien Hola, muy buenas Amigos Para tu casa Roger No, no, no No, no He fallado la bala He fallado la bala No puede ser Tres personas Tres personas Tres personas Puto, fuera ¡Oh! Otro tío eliminado Madre, madre, madre Vámonos, 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 vámonos Vámonos, somos el enemigo Somos el enemigo ¿Qué miedo tengo? ¡Ay! ¡Qué miedo tengo! Está, está por dos partes Tierra la puerta ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! No me lo creo, tío No me lo creo Cuidado Vale, fuera Perfecto No, 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 no ¿Pero qué es esto, tío? Cuatro personas en una casa Esperadme No, he fallado la bala He fallado la bala Son tres tíos Cuatro personas Pero, tío Otra vez igual No, eliminado Vale, ahí estamos Hay otro tío ahí No, no, no Vale, eliminado también Muy bien Con mucha calma Tengo un tío atrás Vale, fuera Roger Para tu casa Vaya sorpresa que te has llevado Crack Hay otra persona aquí Ahí está Vale, vaya chaval black No me lo creo La skin galaxy Se ha ido Cuidado La skin galaxy me ha visto Vale, tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Cierra la puerta ¡Cierra, no, 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 no! No, me ha dado la vuelta Me ha dado la vuelta la skin galaxy Siete segundos Seis segundos Cinco Vamos, vamos, vamos Mata a gente en Peter ¿Dónde están? Tres segundos Dos, no Una baja más Una baja más Una baja más No, no, no creo Me han ganado Roger me ha ganado por tres bajas Última partida Tres minutos El desempate Hemos ganado una Hemos perdido otra Vamos a jugar una última Roger es la amenaza en este minijuego Tres minutos que hemos puesto Esto empieza ya Vamos, vamos, vamos Hay que hacerse mucha prisa Hola, ¿qué tal? Vale, Leo fuera No, vale No, me la han quitado Me la han quitado No No, no, no No me lo creo El JP no me la ha liado Vale, eliminado Divinizcan Bien Creo que tengo un tío atrás No, sí, está atrás Está atrás y me mata, tío Está atrás y me mata La estamos liando, chicos Un minuto cincuenta y cinco Hola No, no, no No paran de matarme Dale, bien Un tío muerto Falta otro que se lo han cargado Perfecto Están aquí, están aquí, están aquí Están aquí Vale, un tío fuera Madre mía, estoy haciendo hacks Hacks, me bajo Me bajo de la nube Vale, otro tío fuera Cuidado, cuidado Vale, otro tío eliminado Madre mía, chaval triple Me encanta, seis bajas Cambia de arma Ahí está otro tío, fuera Muy bien Falta otra persona aquí Vamos, 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 vamos Cuidado, no Me ha matado, tío Me ha matado Leo Vale, siete bajas Esto ha sido bueno Nos falta un minuto Hemos remontado bastante aquí Si hacemos otra jugada buena Quizás ganamos incluso Es el de la skin galaxy Es el de la skin galaxy Fuera Un tío arriba en el cielo Cuidado El tío está en el cielo Pues para tu casa Luis Ve y Mink Hay que ganar esto Pero creo que va a ser imposible La gente habrá hecho muchas bajas que yo Yo tan solo llevo nueve Y aquí la gente está a tope No puede ser que no vea a nadie Vamos, vamos No, se me esconde ¡Oh! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado por una baja! ¡No me lo puedo creer! ¡Hemos ganado por una baja! ¿Vis saben que hayamos perdido? ¡Hemos ganado por una baja!